¿Estás harta o harto de tener que lidiar con los molestos y fastidiosos anuncios publicitarios cada que navegas por la web? No batalles más, el día de hoy te presento una extensión de Chrome muy útil y muy poderosa llamada AdBlock. Para mostrarte cómo funciona entraré a www.onlinedocktranslator.com, que es una página web que ayuda a traducir documentos en línea. Al cargar la página, observa cómo comienza a llenarse de anuncios publicitarios. Para descargar esta extensión lo único que tienes que hacer es Google AdBlock o buscarlo desde la tienda de Google Chrome. Otra opción para descargarlo es desde el link que te voy a dejar en la descripción del video. Esperamos a que se instale la extensión. Recuerda que desde este icono puedes fijarla a la barra de búsqueda. A continuación regresaré a la página que les mostré en un inicio, daré clic en actualizar y veremos cómo automáticamente de AdBlock habrá eliminado todos los anuncios que se mostraban. Por último, en el botón de AdBlock podrás ver cuántos anuncios se han bloqueado, podrás pausar la actividad de esta extensión en esta página una sola vez o para siempre y en el apartado de Ajustes podrás permitir algunos anuncios no invasivos, permitir anuncios en canales de YouTube específicos, entre otros.